El término feminazi se lo inventó un periodista muy cercano al Partido Republicano y a Donald Trump en Estados Unidos en los años 90 para referirse a las mujeres partidarias del aborto. A partir de ahí el término se popularizó, saltó a los medios, al debate, a la calle, especialmente en los últimos años. A partir de esta idea nace el documental, que además se titula feminazis con una clara intención de provocar y de desactivar el insulto, que en mi opinión no deja de ser más que una reedición de la clásica caricatura que se lleva haciendo del feminismo en los últimos dos siglos. Dentro del documental también hay cierta perspectiva histórica para entender qué es el feminismo radical y para saber también por qué España de alguna manera está en la vanguardia a nivel europeo dentro del movimiento feminista. También me interesa mucho la idea de la autodefensa, desde todos los puntos de vista, desde el más físico a la autodefensa que se está haciendo ahora mismo desde el humor o desde el rap, o incluso las estrategias de comunicación de guerrilla de las femen. Me interesa mucho la reflexión teórica que existe ahora mismo dentro de cierto sector del feminismo sobre la idea de la violencia y también esa nueva reivindicación de la rabia, de la ira, sin ningún complejo que existe ahora mismo dentro del feminismo también. Y con todo esto yo creo que enlazo con la pregunta que me hacía sobre si creo que este tipo de proyectos que se van a proyectar ahora en este festival valen para transformar las cosas. Pues ojalá que sí. Todo lo que sea conocimiento implica libertad. Así que ojalá os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!